¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Noelia y me conocen en este canal por Señor Noe. Bueno, esta es la primera vez que les traigo propuestas que vengo realizando con mis alumnos de esta forma. Si bien el año pasado ya había subido algunas de las actividades que veníamos realizando, era para que mis alumnos pudieran acceder de manera más fácil a las mismas. Pero bueno, en esta oportunidad quiero compartir las actividades que ustedes no ven y que venimos realizando con otros docentes, con alumnos practicantes que están realizando su residencia en este momento de pandemia. Y bueno, espero que les sirvan y que bueno, si les gustan las actividades que voy a ir subiendo, no se olviden de poner un like y de suscribirse a este canal. Bueno, la actividad que les traigo el día de hoy se trata de una actividad del nombre propio, ¿sí? Esta actividad estaba pensada originalmente para ser realizada de manera grupal. Y va a ser trabajado de esta manera. Pero en vista de que bueno, volvimos otra vez a trabajar desde la virtualidad debido a esta situación de pandemia, tuvimos que reorganizar, ¿sí? Nuestra planificación y repensar esta actividad. Para ello van a necesitar una ficha que les voy a mostrar a continuación. Se trata de una ficha con el nombre propio, ¿sí? Acá podemos verla bien. En la parte superior van a tener espacio para poner su nombre, el nombre propio de cada nene o nena. Luego vamos a necesitar también letras móviles, que en este caso yo ya las tengo pegadas, pero bueno, a los nenes se las vamos a entregar, ¿sí? De manera desordenada, para que ellos después las peguen, ¿sí? Vamos a colocar así, a un lado. Y tenemos en este cuadro que podemos ver en esta parte, los números del 1 al 10. Ustedes van a armar su ficha de acuerdo a las letras de los nombres de sus alumnos. En este caso yo armé hasta el 10, pero si ustedes tienen nombres compuestos, como por ejemplo podría ser Juan Ignacio, ¿sí? Van a tener que agregar mayor cantidad de números. Después en la parte inferior dice, mi nombre tiene, vemos un cuadro, y dice letras. ¿Cuánta cantidad de letras tiene mi nombre? Y en la parte inferior es un nombre, ¿corto o largo? ¿Sí? Cada docente va a poder armar esta ficha de acuerdo a su grupo. La idea, primero, es presentarles a los nenes, ¿sí? De manera virtual, ¿sí? Por medio de pantalla compartida. Primero, ¿cómo armar el nombre, por ejemplo, del docente? Yo en este caso armé una plantilla digital, y en esa plantilla digital armé las letras de mi nombre. Y ellos me ayudaron a armar mi nombre. Y lo que es importante remarcar a los nenes es que si cambiamos el orden de las letras, ¿sí? No va a decir nuestro nombre. Que las letras tienen que ir en un orden determinado, ¿sí? Muy bien, eso por un lado. Y luego, bueno, van a contar la cantidad de letras que tiene el nombre del docente. A partir de ese momento, les vamos a dar la pauta de que ellos realicen su nombre, ¿sí? En su hoja. Que esta plantilla la pueden imprimir o puede ser dibujada por las familias para que los nenes realicen la actividad. Luego, una vez que terminaron y cada uno pudo expresar cuántas letras tiene su nombre, en la parte de abajo van a escribir, ¿sí? El número con la cantidad de letras. Y ahí va a ser momento para ver si los nombres son largos o son nombres cortos, ¿sí? También podemos aprovechar para ver si hay alguna situación en la que algún nombre comience con la misma letra que el nombre de otro nene. Ver con qué letras comienzan, con qué letras terminan los nombres. Y ver qué letras que se diferencian en cada nombre. Esto nos va a permitir a que los nenes comiencen a reconocer el nombre propio. Muy bien, a continuación les dejo una imagen de la plantilla para que la puedan ver bien y que la adapten de acuerdo a sus necesidades. Les mando un saludo grande y espero que les sirva esta actividad para realizar junto a sus alumnos. Un beso. ¡Chao!